Aquí tequila chavales. Me presento a México aquí, dame mi chance. ¿Tú representas a México? Uy, huele como a picante. Ya lo sé, ya es de Guadalajara. ¡Buenos días, gente hermosa! Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Extranjeros. Y son aproximadamente las 9 de la mañana. Me sorprendió hoy que ya se levantó temprano. Oye, yo también, no te creas. O sea, no sé, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos. ¿Estás bien? ¿Te sientas mal? Déjame ver si tiene fiebre. No, yo creo que tiene fiebre, Ali. ¿Por? No sé. Mira, ustedes son tan descarados los dos. Otra vez. Los dos ahorita. Dos cuervos de yuca y dos descarados. Cuéntale a la gente a dónde vamos el día de hoy. El día de hoy vamos a ir a un lugar que es un lugar del que me han hablado muchísimo. Y se llama Tequila. No nos vamos solos. Hoy tenemos un invitado especial en el canal. Aquí, tequila, chavales. No sé. ¡Hostia, Dios! Esta, esta que me enseñó ayer. ¡Me cago en la leche! ¡Ay, Dios mío! No. Ya saben, abanderamos el día de hoy. Como ustedes saben, estoy con un problema estomacal desde hace más de 10 días. No tengo diarrea, no tengo fiebre, no tengo nada de eso. Pero sí tengo mucho ardor en mi estómago y estoy tomando esta cosita que está aquí. Ya me da cuenta de mormer. Estamos por primera vez, esta es mi primera vez, aquí en el pueblito mágico de Tequila. O sea, yo había vendido a Tequila hace como cuatro años, pero a este lugar donde me encuentro en este momento jamás, jamás había venido. Y aquí tengo de fondo la catedral. ¡Qué locura! Yo creo que hoy prometen muchísimo, así que en verdad no se pierdan este video. Acabamos de llegar al mercado Cleofas Mota. No sé qué vamos a probar aquí, pero importante y lo cool es comer. Yo ya tengo mucha hambre, así que vamos a ver. ¿Qué es lo que más pide la gente? ¿Qué es? La carne asada, el tequila. La carne asada va flameada con tequila y va con chilaquiles, frijolitos, ensalada y una quesadilla arriba del platillo. Yo voy a pedir menudo. Ya lo sé, ya es de Guadalajara. Tú vienes hablando de menudo desde que llegaste a México. Desde mis sueños, desde cuando dormí ayer, yo estaba con el menudo en mi cabeza. Que él diga, ¿cómo sabe eso? Porque quiero probarlo también. Carne muy suave. Suave, tierna, en su punto, brutal, chavales. Bueno, como pueden ver, él pidió birria, él pidió mondongo, ella pidió birria, él pidió birria. Y yo pedí una quesadilla. ¿Quesadilla con queso? ¿Es un problema? Porque en la Ciudad de México, la quesadilla, no sé qué lleva queso o no lleva queso. Pero lleva o no lleva. Pero normalmente aquí en Guadalajara o en otras partes dicen que quesadilla en la Ciudad de México puede llevar champiñones, puede llevar queso, puede llevar otra cosa. Aquí quesadilla en Guadalajara que lleva a huevo, que sí lleva queso. Pero que la gente comente, ¿la quesadilla lleva queso o no lleva queso? Yo le dije a Gise que compráramos un solo plato porque en verdad sirve mucha comida y no me ha ofrecido nada. Y tengo que pagar, y encima tengo que pagar la mitad de ese plato, imagínense ustedes. Dele una mordida, hija. Voy a probar por primera vez la birria de res. Es nada más y nada menos que tequila. Dice que esto es una delicia, vamos a ver qué tal. Ya le eché picante. A ver. Me gusta que está súper, súper suavecita. O sea, en serio, te la metes a la boca y te la puedes tragar directamente. Está deliciosa. De verdad que sí. Y lo mejor es que acá me recomendaron, mi amigo me recomendó ponerle una buena cucharada de este picante y quedó divina. Se la recomiendo, de verdad, en serio. Está bien rica. Vengan a tequila y pidan una birria. Díganle que Katherine Boy se los mandó y combínenla con esto. Una quesadilla. Pero de res, porque a mí no me gusta mucho el burro. Bueno, el chivo, ¿qué fue lo que? Chivo. No sé. Bueno, ellos pidieron otro tipo de carne, ese sí no me gusta. Comida 10 de 10. México me está encantando. De verdad. Llevo 12 días aquí y ya me he enamorado. 12. 12, ya me he enamorado. Ok, y te voy a hacer una pregunta difícil. De todos los lugares que has visitado hasta ahora, ¿cuál es el que más te ha encantado? Aquí, tequila, chavales. Tequila. Bueno, se van a poner molestos los de la CDMX, porque él estuvo en CDMX. Bueno, vamos a seguir recorriendo, gente. Ya comimos. Vamos a ver qué más nos depara aquí tequila y vamos a seguir. Quería hacer una toma bonita, pero no pude. Así que, bueno, ahí tienen. Como nunca puede hacer falta en una plaza mexicana, chequea. Para que sea plaza, necesita uno de estos en el fondo. Siempre. Y ahí está el de tequila. No podemos venir a tequila sin tomarnos una foto donde dice tequila. Sin tomarnos una foto donde dice tequila. Esta es la foto memorable de los extranjeros. Ok, ya seguimos en el trayecto de este tour. Gente. Que dice el egipcio tapatío. A ver. Me presento a México aquí. Dame mi chance. ¿Tú representas a México? Sí. Ok. En este aspecto. Bueno, comentenme si ustedes sienten que este personaje. A ver, a ver. Un español, uno de Panamá, uno de Venezuela. Yo tengo, lo más que tengo cuatro años aquí en México. O sea, conozco más que ellos. Es verdad. Eso es cierto. Te lo di aquí, en el medio. Te gusta dar ahí. A él le gusta dar ahí en el medio. ¿Por qué nadie me puede dar aquí? Porque yo tengo pelo. Porque tiene pelo. Las cejas, todo está conectado. Todo está conectado. Bueno, ahorita estamos aquí. Donde venden jarritos. Que es bebida típica de aquí. Donde puedes meterle alcohol. Yo no estoy responsable. O sea, yo le traje tequila, pero yo no estoy responsable. Y ya, tú no eres responsable de nada. Porque yo voy a tomar un jarrito sin alcohol. Yo también quiero probarlo. Y lo puedes probar con muchas cosas. Sí. Está cool. A mí me gusta. Por primera vez voy a probar un, ¿cómo se llama esto? Cantarito. Un cántaro. Le vamos a quitar el popote porque aquí somos de verdad. Y vamos a probarlo directo del vaso. A ver. Ok. Uy, huele como a picante. Sí. Huele a picante. No, no tanto. No es picante. Me quedo en tequila. Ay, no. Yo no sabía esto. Yo pensé que te veré muy tranquila. Hácido, frío y dulce. Y refrescante. Sí. Sobre todo refrescante porque tengo un calor que no se imaginan, de verdad. Ah, la mañana estaba quejando porque hay frío. Pero ahora me quejo porque hay calor. Está muy rico. Yo me encuentro con Gise disfrutando de lo bueno, lo bonito y lo sabroso de tequila. De verdad, Gise, cuéntame tu primera vez en tequila. Cuéntame tu experiencia. Estoy bien emocionada porque, como ya les dije, tenía muchísimo tiempo de querer venir aquí, ¿no? Entonces, estoy como enredado. Lo que pasa es que está súper frío. Pero bueno, la cuestión es que estoy bien feliz. Me encanta el pueblito. De verdad, si tienen la oportunidad de venir a tequila, tienen que hacerlo sin pensarlo. Pudieron recorrer un poquito de tequila con nosotros, los extranjeros. Yo estoy muy emocionada porque, la verdad, yo vine aquí hace cuatro o tres años, no sé. Pero no lo recordaba así como está. Aparte, la comida fue deliciosa. La convivencia con mis compañeros, ni se diga. Fue lo mejor. Probar los cantaritos. Sentir a la gente. Convivir, pasear un poco y conocer. La verdad que, wow, tequila te va a llevar aquí en mi corazón. Yo soy Katherine Boyce y espero que te haya encantado este video. Dale un me gusta. Si te gustó, sigue a Lee, sigue al Morenito, sigue a Gise. Aquí abajo en la descripción de este video les dejo sus canales. Y bueno, recuerda que los extranjeros estamos subiendo videos todos los días. Así que, recuerda que el día de mañana viene un video nuevo. Hasta pronto.